Hola Trendy Lovers y hola a todos los amantes de la naturaleza y la cultura. Hoy nos adentraremos en un tesoro escondido en la Ciudad de México, el Parque Tesozomoc. En este video los llevaremos a un recorrido por este hermoso parque, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un ambiente único. Prepárense para explorar senderos serenos, admirar hermosos jardines y descubrir la riqueza cultural que este parque nos ofrece. ¡Comencemos con la aventura! El Parque Tesozomoc obtiene su nombre en 1982 en honor a un gobernante mexica. El diseño del mismo corrió a cargo de Mario Shegnan, un paisajista consagrado por unir las preocupaciones sociales, la estética y cada vez más la ecología. Todo a través de la interacción y celebración de la cultura rica y diversa de México. Su pilar fundamental de creación se basó en retomar la idea prehispánica, mezclándolo con lo que prevalecía durante la década de los 80. El Parque Tesozomoc es un oasis verde ubicado en la delegación Cuauhtémoc, con una extensión de más de 75 hectáreas. Este parque nos brinda la oportunidad de conectar con la naturaleza mientras disfrutamos de diversas actividades al aire libre. Con 75 hectáreas naturales, este parque de la Ciudad de México recrea de forma magnífica la forma original del lago de Texcoco, el cual estaba rodeado de montañas, caminos inhóspitos, vegetación y jardines creados por el gran Zahualcóyotl. La fauna que encontramos es variada, además de los espacios de esparcimiento para los niños introducidos en un concepto natural. Este parque cuenta con un lago inigualable que te remontará a la época prehispánica, teatros al aire libre, zonas de juegos infantiles, pistas de correr, ciclopistas, plazuelas y senderos. Además de su belleza natural, el Parque Tesozomoc también alberga importantes monumentos históricos y culturales. Entre sus atractivos, el parque cuenta con canchas para el juego de pelota, tranvía y pista de patinaje. Asimismo, es el lugar ideal para hacer ejercicio, pues cuenta con pistas de patinaje y senderos abiertos. Entre sus ofertas culturales se encuentran los teatros al aire libre, el Museo Interactivo Tesozomoc, propiedad del IPN enfocado en la difusión de la ciencia y el Museo de Escapotzalco, el cual relata los orígenes prehispánicos de la alcaldía. Si te está gustando este video, no olvides regalarnos un like, suscríbete al canal Ciudad Trendy y activa la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos videos. Se estima que este recinto recibe en promedio 5.000 personas por semana al ser un punto de encuentro en la Delegación Cuauhtémoc, ubicado en Avenida Manuel Salazar, sin número, Colonia Prados del Rosario, Ciudad de México. El parque está adornado con hermosos jardines y áreas verdes perfectas para disfrutar de un paseo relajante. Los colores vibrantes de las flores, el aroma fresco y la brisa suave nos envuelven en un ambiente tranquilo y rejuvenecedor. Es el lugar ideal para escapar del bullicio de la ciudad y sumergirnos en la belleza de la naturaleza. El parque Tesozomoc ofrece una amplia gama de actividades recreativas y deportivas para disfrutar en familia. Si tu idea es conocer el México prehispánico, este sitio es para los amantes de la historia y la nostalgia de lo no vivido. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el parque Tesozomoc, un lugar lleno de encanto y sorpresas en pleno corazón de la Ciudad de México. Recuerda que el parque Tesozomoc nos ofrece un espacio perfecto para relajarnos, conectarnos con la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre. Si les ha gustado este video, no olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. También te invito a dejar tu comentario y sugerencias sobre otros lugares que les gustaría explorar para futuros videos. ¡Hasta la próxima Trendy Lovers!